Y aprovecho estas imágenes también para saludar a mi compañero Mario Torres, que también se encuentra con información importante, información complementaria. Mario, como siempre te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias, Lalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos saliendo prácticamente de esta audiencia que ya concluyó. Comentarte que esta fue la segunda audiencia, la primera que informaba a nuestro compañero Arturo Cierra, tenía que ver con el caso agroneitrogenados. Pero después de 10 minutos se inició la segunda audiencia que tiene que ver con el caso Odebrecht. En este caso, Lalo, la defensa legal del señor Emilio N. solicitó una ampliación de 30 días naturales para conocer un dictamen que apenas hasta el día de ayer la Fiscalía General de la República les había entregado. El argumento de la defensa es que tenían que analizar este dictamen a detalle y por lo tanto pedían una prórroga más de 30 días. La Fiscalía aseguró que esto era innecesario. También el representante legal de Pemex y de la Unión de Inteligencia Financiera que estaban presentes en esta audiencia aseguraron que también era innecesaria esta ampliación debido a que se trataba de un dictamen que ya conocía la defensa y que desde el pasado 3 de diciembre se había entregado ya por parte de la autoridad de Brasil. Es un documento de Brasil relacionado con los supuestos pagos que llevó a cabo la empresa Odebrecht al empresario mexicano. El juez, como la anterior audiencia en el caso agronitrogenados, decidió que esto no era posible, puso un límite, dijo que no podía conceder una ampliación de 30 días más y solamente les dio un plazo para el próximo lunes 13 de diciembre. Solamente son 10 días, tomando en cuenta que el dictamen se dio a conocer apenas el pasado 3 de diciembre. Por ese motivo, el juez no concedió la ampliación de 30 días más, únicamente 10. Y el próximo lunes, al igual que en el caso agronitrogenados, el juez también determinó cerrar la etapa de investigación complementaria que es la primera parte de este proceso penal, ya para pasar a la segunda parte que es la etapa intermedia en donde la Fiscalía General de la República llevará a cabo la imputación y la acusación correspondiente con todas las pruebas que ha reunido durante casi más de un año. Comentarte que en esta audiencia estuvo presente el señor Emilio N. y su mamá porque en este caso los dos están acusados de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa por el caso de los supuestos sobornos de la empresa Odebrecht Lalo. Mario, ¿y cómo viste al señor Lozoya y a su señora madre? En la primera audiencia que nada más estuvo él solo, él vestía totalmente con el uniforme de reo un aspecto diferente al del primer día en cuando se presentó aquí apenas a finales del mes pasado que fue la audiencia en donde se le decretó la prisión preventiva justificada. En esta ocasión recordarás que él venía de traje, venía bien peinado, por así decirlo si tú me lo permites. En esta ocasión él se veía mucho más relajado, se veía muy calmado, obviamente no traía el pelo, o mejor dicho, traía el pelo de una forma diferente y durante todo el desarrollo de la audiencia él estuvo incluso platicando con sus abogados de manera tranquila. Posteriormente la señora Margarita N., que también llegó aquí, ella tiene, hay que recordar, el beneficio de la libertad condicionada aun cuando ya está acusada formalmente de estos delitos, ella goza de un beneficio que le permite estar con la prisión preventiva domiciliaria en su domicilio. Ella llegó esta mañana acompañada de su abogado, ingresó por una camioneta y después hasta la segunda audiencia del caso Odebrecht, donde ella está acusada, se sentó del lado derecho de su hijo, no hizo ningún comentario, a pesar de que tenían la oportunidad para hacerlo y estuvieron totalmente tranquilos en el desarrollo de esa audiencia. Al final se quedaron solos platicando entre ellos dos, debido a que seguramente tendrá algunas imposibilidades para verse con él, dado que ella no puede salir de su domicilio debido a esta imposición que le puso el juez de control, Artemio Zúñiga, desde el pasado mes de noviembre, Lalo. Muy bien, Mario, gracias, gracias, muy completo tu reporte como siempre y regresamos contigo en cualquier momento igual que con Arturo Sierra. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mario.